¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este espacio es de usted. Usted nos manda las preguntas y bueno, pues, Ricardo Alemán le responde. ¿Vale? Acuérdese, este ejercicio lo hacemos los fines de semana. Para que usted tenga la posibilidad, pues, de eso, de preguntar. Es un ejercicio que nos parece que es muy importante. Usted tiene aquí la sartén por el marco. Rápidamente, ya está usted viendo ahí la primera pregunta. Le recuerdo, son 10 preguntas, minuto, entre pregunta y respuesta. Si puede hacer breves las preguntas es mejor. Tenemos más tiempo para responder. Roberta Pérez, ya está usted viendo la pregunta en su pantalla. AMLO viola constantemente la Constitución. Para los ciudadanos, ¿cómo y ante quién lo demandamos y o denunciamos? Buena pregunta. Efectivamente, el presidente López Obrador es uno de los presidentes que más ha violado la Constitución. Pero mire, primero, los que debieran estar atentos y los que debieran exigirle al presidente son los poderes legislativo, es decir, diputados y senadores, y el poder judicial, la judicatura federal. Ellos son los que debieran estar atentos de llamarle la atención al presidente y sancionarlo por violar la Constitución. Pero no hay división de poderes. ¿Por qué? Porque el presidente capturó tanto al poder judicial como al poder legislativo. Entonces nos queda a nosotros acudir a instancias como la Comisión de Derechos Humanos, con un abogado, presentar una denuncia formal ante un juez por la violación de la Constitución del propio presidente. Bueno, son procedimientos que se van a llevar mucho tiempo, que algunos jueces las van a desechar porque hay complicidad. Pero una vez que se hayan transitado todas las instancias locales, es decir, todas las instancias de México, entonces podemos acudir los ciudadanos a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o como la propia Organización de Naciones Unidas. Un ciudadano, un particular, tiene pocas posibilidades de hacerlo porque eso cuesta mucho dinero. Pero una organización social o una organización civil, que hay muchas, sí podrían hacerlo. Es un procedimiento largo, se tiene que acudir primero a un juez, presentar la denuncia, pero tiene que llevar requisitos, por eso hay que acudir con un abogado. Eso cuesta. Y ya se meten los procedimientos ante un juez, corren los plazos que se lleva mucho tiempo, probablemente los jueces lo desechen, entonces tendría que acudir a la Corte, a la Suprema Corte, en donde probablemente también se ha desechado, y entonces tendríamos que acudir a estas instancias internacionales. Ese es el procedimiento. No podemos ir antes a las instancias internacionales sin acudir a las instancias locales. Vamos a la segunda, Antonio Ese. ¿Por qué amenazan a algunos dueños con confiscarles sus medios y con Televisia y Azteca hacen tranzas? Mire, el poder, sobre todo el poder que se sustenta en la ilegalidad, es el que hace ese tipo de cosas. O sea, hay impunidad. El presidente, lo acabamos de decir en la pregunta anterior, el presidente es impune y hace lo que se le pega la gana. En la persecución contra Rosario Robles, la persecución fue ilegal. Rosario Robles es una presa política. Y el circo que estamos viendo en el caso Lozoya nos muestra que el presidente también mete mano. Es impune. Entonces, el presidente amenaza a los medios precisamente para callarlos, para que no denuncien y no alcen la voz contra las irregularidades y todo lo que estamos viendo. En cambio, medios como Televisa, como Milenio, como TV Azteca y algunos otros, La Jornada, etcétera, son medios que están plegados al poder. Si el presidente les dice, brinquen de cabeza, van a brincar de cabeza. Entonces, no tenemos la posibilidad de seguir denunciando esas irregularidades porque no hay división de poderes y porque el presidente es impune. Ese es uno de los grandes problemas. Vámonos a la que sigue, la número 3. La está viendo usted en su pantalla, Juan Pérez. ¿Por qué AMLO habla de las declaraciones de Lozoya pero no muestra elementos probatorios? ¿Será posible exigirle el juicio público? Mire, para empezar, acuérdese otra vez, es el mismo tema. En México debiera existir, la Constitución lo establece, la división de poderes. Existen tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y existen tres órdenes de gobierno. Gobierno federal, gobiernos municipales y gobiernos estatales. ¿A quién le corresponde la aplicación de la justicia en los tres poderes de la Unión? Al Poder Judicial. El presidente no debía estar hablando de Lozoya. Es ilegal que esté hablando de Lozoya. Y menos cuando no presenta evidencias. Al presidente no le corresponde hablar de la justicia. Para eso está el Poder Judicial. El presidente cuando habla del caso Lozoya está violando la Constitución. No debe hablar de ese tema. No debe referirse al tema. Y mucho menos dar a conocer informaciones surgidas de ese tema. El presidente está violando la Constitución. Y pues tenemos que hacer una demanda. Si es que creemos o queremos que esto cambie. Vámonos con la cuatro. María Cristina Correa. Cada día hay menos medios para que la gente pueda opinar. Facebook te bloquea solo por usar palabras normales y adjetivos del propio diccionario. Efectivamente, María Cristina. Mire, cada vez son más los medios que están en un juego de censura. Cada vez son más los medios que están al servicio del poder. Las grandes plataformas, las llamadas redes sociales. Bueno, pues cada vez queda más claro que sirven, no a los ciudadanos, sino que sirven al que paga a esas empresas. Facebook, YouTube y Twitter están modificando permanentemente sus reglas del juego. Pero precisamente para tener mayor control de lo que ahí se dice. Entonces, pues cada vez es más difícil que exista libertad de expresión. A nosotros, en este canal de YouTube, nos han planteado, nos han propuesto que no habrá censura. Y por eso lo estamos utilizando en nuestro canal de la otra opinión. Y en donde sacamos este tipo de opiniones. Pero la verdad es que cada vez es más difícil tener medios que no estén censurados. Frederik Germany. ¿Por qué ningún reportero pregunta sobre los 900 pipas y por las dos empresas de los hijos de Obrador? Frederik, esa es una gran pregunta. Y la respuesta es muy elemental. Porque no son reporteros. Los que están con el presidente no son reporteros. Salvo algunas excepciones que van, por ejemplo, reporteros extranjeros, etcétera, etcétera. La mayoría de los que preguntan en las mañaneras son patiños. Les dan la pregunta, se las da la pregunta el vocero de la casa presidencial. Y eso es lo que pregunta. ¿Por qué? Porque le ponen al presidente a modo preguntas para que golpea periodistas, para que golpea empresarios, para que reniegue de los derechos de todos, etcétera, etcétera. Son preguntas sembradas. Y por eso no le preguntan de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque es todo un teatro, todo un circo. Lo que vemos en las mañaneras es un espectáculo de circo para engañar a las personas. Vámonos con la que sigue. La número 6, Joaquín Martínez. Ya la está usted viendo en su pantalla. Dice, esta perversa estrategia se trata de tener a sus mascotas, como él dice, volteando para atrás al pasado. ¿Sigue funcionando? Mire, la verdad es que el tema de tener a sus mascotas, a los aplaudidores y demás, sí le está funcionando, pero cada vez menos. O sea, cada vez somos más los ciudadanos que abrimos los ojos, cada vez somos más los que llegamos a la conclusión de que el circo que estamos viviendo, pues no nos sirve de nada y que no le sirve al país. Cada vez nos queda más claro que hay grandes deficiencias en este gobierno y que el único responsable, se llama Andrés Manuel López Obrador, es el presidente. Y entonces las mascotas, las mascotitas del presidente y del poder presidencial, pues cada vez van a empezar a quedarse rezagadas, porque cada vez vamos a ser más los que tenemos claro que este gobierno tiene que terminar y se tiene que ir. ¿No le parece? Vámonos a la que sigue, Adriana Ávila. ¿Qué pasaría si los mexicanos le piden ayuda a Estados Unidos para liberarnos del narco? Mire, eso ya se ha hecho, se ha hecho en otras partes del mundo y también se ha hecho en México. En México, durante algunos gobiernos, pues se ha pedido ayuda directamente de Estados Unidos para la contención del crimen organizado y el narcotráfico. Han llegado agentes de la DEA, mataron a uno hace ya muchos años en el gobierno de Miguel de la Madrid, mataron a un señor que se llamaba Enrique Camarena, acuérdese, es una de las historias negras de esa relación. Entonces, ya se ha pedido y la verdad es que sirve de poco. Sirve de poco porque si en México las cosas se hicieran bien, tendríamos lo suficiente con la Marina, con el ejército y con una buena policía como la que tuvimos en tiempos de Calderón. Acuérdese que se hizo una policía especial. Bueno, pues esa policía estaba funcionando. El problema es que llega un presidente y destruye todo lo anterior y llega otro y destruye lo anterior, etcétera. O sea, no hay continuidad. Cada presidente hace lo que se le pega la gana y resuelve las cosas según su libre albedrío. Y pues ya ve lo que nos ha pasado. La que sigue, dice Julia Reséndiz, es la número 8. ¿Por qué este gobierno incompetente está abriendo cuarteles en vez de hospitales? Precisamente por eso, porque es un gobierno incompetente. Pero además, porque es un gobierno al que le interesa tener a los militares aquí, en la mano, controlados, metidos en el negocio de la corrupción. ¿Por qué razón? Porque los militares son los más peligrosos cuando un gobierno viola la Constitución, cuando un gobierno quiere perpetuarse en el poder. López Obrador va a intentar quedarse de por vida en el poder. Ya lo va a ver. Y entonces, un riesgo para él es el ejército. Son las fuerzas castrenses, militares y marinos. Por eso, hoy le ha encargado a militares y marinos hasta 14 actividades distintas. No solamente cuidan las elecciones, sino que también reparten dinero de los programas sociales, construyen el aeropuerto de Santa Lucía, construyen sucursales del Banco Popular, etc. Están encargados de los puertos, de las aduanas y de muchas otras cosas. Precisamente para tenerlos controlados. Vámonos con la que sigue, la número 9, María Rosas. ¿Cuáles son los medios independientes y pensantes? El Universal, sin embargo, Animal Político, Reforma. A ver, los medios en los que usted puede encontrar información seria, información crítica, análisis profundo y en donde hay equilibrio entre lo que se hace bien y lo que se hace mal. Son, efectivamente, el Universal. Luego, está otro que es muy importante y que es el periódico El Financiero. Acuérdese que ese periódico también es un periódico independiente y que hace muy buen trabajo. Efectivamente, está el periódico Reforma, a pesar de que a veces bandea y a veces le sirve al poder de una manera bastante evidente. Animal Político es un portal, efectivamente, es uno de los que puede ser visto, pues, como uno de los independientes. La página, sin embargo, en mi opinión, no es independiente. Es de un periodista de los que ha estado alabando permanentemente López Obrador. Entonces, pues, a mí, en mi opinión, es simplemente un engatusador de personas. Porque el dueño de ese portal es un periodista, el señor Jorge Cepeda Paterson. Es un periodista que está pegado a la obra del poder. Entonces, no me parece que sea independiente. Y bueno, pues, estamos nosotros también, sí, somos independientes. Entonces, la otra opinión, Contrapeso Ciudadano, Letra Roja y Finisteria. Y todos nuestros productos. Bueno, vámonos a la última. Aníbal, el único, ahí está usted viendo. ¿Qué pasó con su programa La Báscula en TV mexiquense? Ahí sigue. Le explico. En televisión mexiquense hubo un cambio tecnológico. Entonces, se hicieron, había dos, Televisión Mexiquense tiene dos frecuencias. El 34.1 y el 34.2. En el 34.1 pasa la programación de espectáculos y de noticias. Y en el 34.2 pasa lo que se conoce como la opinión y noticias permanentemente. Es una agencia de noticias. Entonces, el canal, el programa La Báscula está pasando ahora por el canal 34.2. Todavía no se puede ver en algunas plataformas de paga porque todavía están en un proceso de transición. Pero usted lo puede ver a través de, pues, internet, etc. Se mete usted al canal 34, busca el home y ahí aparece 34.2. Están en un momento de transición y esperemos que pronto ya lo pueda ver normalmente como se veía en, pues, las distintas plataformas de paga. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo que este programa es suyo. Usted tiene aquí la sartén por el mango. Usted hace las preguntas y Ricardo Alemán le contesta. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.